¿Qué tal inversores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de YouTube en el que vamos a ver actualidad inmobiliaria. Actualidad de la que os gusta. Porque mucha gente habla de crisis inmobiliaria, de qué es lo que está pasando con los precios. Bien, vamos a verlo, a analizar cómo ha sido el primer semestre del año y ver cómo va a ser el siguiente semestre y qué es lo que podemos esperar. Así que, si quieres saber cuál es mi opinión sobre la evolución del mercado inmobiliario, no te lo pierdas porque vamos a hablar de todo. Así que, vamos a ver ello. Bien, si analizamos los datos estadísticos del primer semestre del año, nos damos cuenta que en España ha subido un 2,4%, en Madrid un 2% y en Barcelona un 1,7% el precio de la vivienda en el segundo trimestre. A pesar de los pesares y de todo lo que han intentado los políticos echar para abajo los precios, todavía seguimos subiendo, incluso con la bajada de la demanda que ha habido. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay casas. Ausencia de oferta, pues los precios, por mucho que la demanda baje, es que cuesta porque siga habiendo demasiada demanda para lo poco que hay. Así que, seguimos en esas. De hecho, la variación anual de los precios se incrementó un 7,6% en los últimos 12 meses. 7,6% en los últimos 12 meses. Una barbaridad. Atendiendo a que la inflación está en torno al 4, pues ahí tenéis los cálculos. Ha subido casi el doble que la inflación interanual, lo cual es un desastre. De hecho, hay ciudades que marcan máximos históricos. Vamos a ver cuáles son también las que marcan una reducción de los precios en los últimos meses, como la mayor caída en Pontevedra, menos 1,6%, Zamora, menos 1,5%, Huelva, menos 1,1%, Orense, menos 0,9%, Castellón, menos 0,3%, Oviedo, menos 0,3%, Granada, menos 0,2%, Bilbao, menos 0,1%. Y en San Sebastián se han quedado como estaban. Si se han quedado como estaban y tenemos una inflación de un 4%, en realidad han bajado. Y los otros han bajado, pues, bastante para la situación económica que hay ahora mismo. Lo cual quiere decir que sí que les ha afectado y que a lo mejor son ciudades en donde hay una mayor oferta que en otras que está bastante más reprimida, como pueden ser las que han tenido una subida mucho más grande. Como, por ejemplo, Palma, 7,2% de subida, Málaga, 5,3%, Valencia y Alicante, 4,9%, 2% en Madrid, 1,7% en Barcelona, 1,4% en Sevilla. Y las mayores subidas en Soria, 8,7%, Palma y Ávila, 6,5%, Pamplona en 6%, que, pues, además tienen máximos históricos, lo cual, pues, es bastante. Entonces, atendiendo a esta evolución de los precios y ahora como estamos, podemos ver que, efectivamente, lo que decía, que los precios se van a acumular, o sea, se van a centrar entre un más 2,5% y menos 2,5% a lo largo del territorio de España. Entonces, estamos en esas cifras y así es como yo creo que acabará el año. Sobre todo porque creo que no tiene pinta que vayan a subir más los tipos de interés en el corto plazo porque están esperando a ver cómo reacciona el mercado ante tantas subidas seguidas. La propia FED está cagada y el Banco Central Europeo sigue los pasos de la FED, así que, de momento, creo que vamos a seguir así. Por lo que yo creo que no se van a mover mucho los precios de aquí a final de año. El año que viene, Dios dirá, pero por ahora tenemos previsto estos movimientos. En cualquier caso, siempre recuerdo que lo máximo que se movieron en España en el peor año fue un 5% en la crisis de 2008, en un año. Un 5% fue el máximo que bajó en Estados Unidos, algo más de un 10% en su peor año. Entonces, podemos estar tranquilos, los precios no bajan tan rápido y como esta crisis no va a ser tan pronunciada, pues seguramente los precios lo máximo que lo veamos es llegar al cero, es decir, que no bajen pero tampoco suban. Al menos en las ciudades, como he dicho, con más demanda, en las que a lo mejor hay más oferta, más casas disponibles, pues sí que tendemos a verlos bajar un poquito, pero tampoco esperamos grandes bajadas. Esto, de aquí a final de año, el año que viene, pues a lo mejor bajan un poquito más, pero como digo, si en Madrid está en un 2, pues a lo mejor el año que viene está en un 0. Si siga habiendo subidas de tipos, a lo mejor llegan 0. Pero lo que es bajar el precio, no tiene mucha pinta de que baje. Bajará con respecto a la inflación. Si la inflación está en un 4, como he dicho ya varias veces, y esto se queda en 0, pues sí, en realidad está bajando porque hay más dinero en el mercado, pero los precios no suben como la inflación. Entonces, en valores relativos sí que está bajando. ¿Vale? Bien, pues esto es lo que podemos esperar de aquí a final de año. Perspectivas también de cada año que viene, así que si estás pensando en comprar, mejor compra ya, porque no tiene un sentido lógico esperar. Gente que espera dos años para comprar, está perdiendo el tiempo. Más que nada porque no va a bajar tanto como el cash flow que estás perdiendo durante estos dos años que no has invertido. Pongamos un ejemplo. Tú esperas que bajen los precios un 10%. Me lo invento. Imagínate que tienes suerte. En dos años te baja un 5 cada uno y llegas a un menos 10. Bueno, un menos 10 de una casa, me lo invento. 120.000 euros son 12.000. Pero es que si en ese caso hubieses invertido por 120.000 y hubieses hecho un alquiler de habitaciones en unos 1.500 euros al mes, estaríamos hablando de que tendrías un cash flow de 100 euros limpios más 400 de la hipoteca que se estaría pagando sola. Son 1.100 euros mensuales. 1.100 euros mensuales por 12 meses, pues son más, son que 13.000. 13.000. En un año estarías perdiendo. En dos años, 26.000. Contra los 12 que te habrías ahorrado por esa reducción del 10%. ¿Qué te sale más rentable? Esperar dos años y ahorrarte 12.000 o haber invertido ya y ganar esos 26 durante todos esos dos años. Aún sabiendo que si esperas, nunca es 100% seguro que vaya a bajar lo que tú crees que vaya a bajar. Entonces aún así te arriesgas a que no baje. Con lo cual en todos los casos estás haciéndolo bajo mi punto de vista mal porque estás, bueno, especulando con lo que va a pasar en lugar de actuando para generar dinero que sí que es algo tangible y cierto. No como, pues bueno, esperar en el futuro que pase lo que sea que tenga que pasar. ¿Sí? Esperar, me he explicado. Esto es lo que yo opino sobre los precios de la vivienda en España y su evolución. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado dale like. Déjame un comentario con lo que piensas que va a pasar con los precios de la vivienda. Y por supuesto si quieres ver más vídeos como este de noticias inmobiliarias házmelo saber en comentarios y dale a la campanita. Suscríbete para no perderte más vídeos como este. Chao, chao. Nos vemos.